Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa número 6, la cuarta más larga de esta primera semana de Giro de Italia, ya acumulan en las piernas 1.045 kilómetros y después de la jornada de ayer que fue pasada por agua y muchísimo frío pues hoy amanecieron un poco tocados, aparte de eso que una caída comenzando la etapa pues hizo que el grupo de la maglia rosa se viniera al suelo desde Roglic en adelante, llegó con el uniforme todo rasgado, también se vio afectado el portador de la maglia de Chiclamino, el alemán Pascal Acker, Simon Yates también cayó ahí en ese enredón de comienzo de jornada, así que esto hizo que la cogieran como suave porque iba a ser una jornada bastante larga, atravesaban literalmente y tal, desde la costa del mar de Tirreno hasta la costa del mar Adriático. Fueron 238 kilómetros, la medio bobadita nada más, así que hoy los que se lanzaron por esa fuga coronaron porque en parte el grupo de la maglia rosa la cogió suave y decidieron que hoy era un día de recuperar y de guardar fuerzas para lo que se viene tanto en la contrarreloj individual del domingo como la próxima semana ya etapa con final en montaña. De esa fuga que empezó con 13 hombres sobrevivieron dos valientes, Fausto Maznada del Androni Gocatoli y Valerio Conti del Emiratos Árabes Unidos. El equipo de Fernando Gaviria que tanto lo ha buscado con el colombiano en el liderato de la maglia Chiclamino, pues miren hoy se lleva la maglia rosa sin buscarla porque la verdad hoy era una jornada para cazar etapa pero no se esperaban vestir de rosa. Y esto en parte pues lo que hace es quitarle un poco de responsabilidad y presión a Roglic porque ser líder implica perder mucho más tiempo que el resto de corredores en lo que es el podio, la rueda de prensa, los fans. Todo esto pues es tiempo de recuperación que para ellos es súper valioso. Tanto Miguel Ángel López que perdió la maglia blanca de los jóvenes como Roglic pues se dan un respiro y recuperan un poco más de tiempo con miras a lo que ya dijimos que se viene entre la contrarreloj individual y las siguientes semanas de chica. Así que estos dos italianos hoy le dieron una gran alegría a su país ganando la etapa el 1-2 y el liderato de la maglia rosa. Fausto Mazdana, 25 años, viene de ganar dos etapas en el Tour de los Alpes y corre por el Androni Gocatoli. Valerio Conti, él venía como un gregario más de su equipo y yo creo que jamás se imaginó que podía vestir la maglia rosa sobre todo desbancando a Roglic pero bueno ya conocemos la historia y está aquí de líder y bueno hay que ver cuántos días más lo soporta. Es un buen escalador pero pues estamos frente a monstruos que se vienen preparando es para ganar el Giro de Italia y él no tiene esa preparación para llegar a disputarlo. Sería pues un ídolo donde gane el Giro habiéndoselo encontrado así pero bueno ustedes saben que en una carrera de tres semanas cualquier cosa puede suceder y más con la gran diferencia que sacó hoy de más de siete minutos frente al grupo de maglia rosa. Y así quedó la general después de la etapa número 6. Primo Roglic en la posición número 11 a 5'24. Simon Yates en la posición número 13 a 5'59. Vicenzo Nibali a 6'03. Miguel Ángel López a 6'08 en la casilla número 15. Y en la clasificación de los jóvenes el nuevo líder es Giovanni Carboni. Miguel Ángel López pasó a la posición número 6'a a 4'27. El equipo que ganó hoy con Fausto Mazzana es una escuadra muy querida por los colombianos. No solamente por la afición sino por los ciclistas porque a lo largo de su trayectoria desde 1996 que existe, el Androni Giocattoli que comenzó con otros patrocinadores como en ese entonces el Gaseosa Glacial Cell Italia. Han pasado muchísimas figuras del ciclismo colombiano. La verdad si los enumero en este momento no termino porque son demasiados. Ha servido el trampolín para muchos para pasar a equipos del World Tour ya que esto es un equipo profesional pero no cuenta con la licencia World Tour. Ellos están como invitados al Giro de Italia y bueno en este momento está en las filas un colombiano que es Miguel Eduardo Flores. Pero hasta el año pasado estuvo Iván Ramiro Sosa que hoy corre por el INEOS y también hasta hace dos años estuvo Egan Bernal. Así que ha sido un espacio de formación y también de exhibición para nuestros colombianos que cuando llegan a Italia pues siempre están como relacionados a este equipo que lidera el señor Gianni Savio que también es otra institución en el ciclismo y desde el comienzo del equipo ha estado a la cabeza. Así que tiene muy buena relación con Colombia, le encanta venir acá, le encanta seleccionar colombianos. En 2012 hubo un bogotano que ganó la etapa número 6, Miguel Ángel Rubiano. En 2013 le hice una nota recopilando pues esa historia de haber ganado la etapa en el Giro porque fueron 35 kilómetros en fuga y bueno una alegría enorme que supongo que no la han visto porque eso sí que es de mis videos más antiguos y aquí se las dejo el link para que lo vean y comenten y compartan y todo lo demás. Recuerden que en la bicicletería Café en Cota hay un delicioso menú por motivo del Giro de Italia. ¿Qué tal esta pizza de masa madre con salsa artesanal? No más con ver estas imágenes ya queda uno antojado. Si van a ir, invítenme, avísenme pues para ir. Recuerden que desde las 9 de la mañana está abierto todos los días a excepción del lunes y que van a estar allá también reunidos para ver las etapas del Giro. Y aparte de todo, 10% de descuento en las bicicletas BMC en el inventario de la tienda. Llegar allá es muy fácil. Por la principal hacia Cota, los que conocen está ubicado en la zona de las parcelas de Cota, la parcela número 42, para que encuentren la ubicación exacta. Síganlos, vayan y coman rico y si me quieren invitar me avisan. Gracias por acompañarme. Mañana, etapa 7. El perfil muy parecido a la jornada de hoy, pero más corta. 185 kilómetros para cazadores de etapas, para hombres de fuga. Así que hagan sus apuestas y comenten en sus comentarios cuáles son sus favoritos. Gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto hace que muchísima más gente llegue. Bienvenidos todos los que se están sumando a esta comunidad. Nos vemos mañana, etapa 7, Giro d'Italia, amore infinito.